Bueno, presentamos hoy el nuevo centro de voluntariado Govelaurre, aquí en Romo, que es una expresión más de ese proceso integral en el que estamos sumergidos como municipio y es el proceso de modernización de Ghecho, un proceso que tiene un carácter integral y que abarca prácticamente todos los campos, desde el económico al cultural, pasando por el deportivo, y no voy a repetir lo que es la renovación de infraestructuras y equipamientos que hemos realizado y que continuamos realizando, pero que evidentemente también atrevese de manera muy importante porque para nosotros es prioritario el ámbito social también. Si recientemente presentamos los nuevos pisos tutelados en Zagala, esos 12 nuevos pisos tutelados que se incorporan al parque importante de pisos tutelados que nos sitúan a la vanguardia prácticamente en todo el país en estos equipamientos, hoy presentamos este equipamiento moderno, absolutamente remodelado, al servicio del tejido asociativo que trabaja en el ámbito social. Tenemos en hecho un tejido asociativo en general muy potente, muy dinámico, que yo he dicho muchas veces y lo he trasladado como que constituye un poco el alma del pueblo, y si hablamos del tejido asociativo municipal que trabaja en el ámbito social mucho más, porque realiza una labor absolutamente fundamental en ámbitos en los que su labor se valora aún más, en ámbitos que digamos complementan la propia labor institucional, por tanto para nosotros es muy importante que estas entidades que trabajan, entidades colaboradoras con los servicios sociales, dispongan de los medios y de los equipamientos necesarios para prestar el mejor de los servicios desde su actividad. Ese es el objetivo de este centro de voluntariado, en el que hemos realizado una inversión que supera los 600.000 euros, de los cuales 500.000 euros provienen de los fondos estatales de empleo, y más de 100.000 euros de los propios presupuestos municipales. Esta tarde procederemos a su apertura oficial a través de lo que son las jornadas del voluntariado, qué mejor oportunidad que llegamos a abrir y estrenar estos locales que las propias jornadas del voluntariado, y por mi parte trasladar mi satisfacción, la satisfacción del Ayuntamiento, por, repito, mejorar esta realidad, estos equipamientos al servicio de las asociaciones que trabajan en colaboración con los servicios sociales. Tenemos pendiente en ese sentido también, sin duda, una infraestructura de primer orden como es la cultura hecha de Romo, al servicio del tejido de objetivo cultural y social también del municipio, y por tanto va a suponer, yo creo que el salto más importante cualitativo a futuro en lo que es el diseño de los equipamientos básicos del derecho del siglo XXI, pero este equipamiento también es sin duda importante, y así quiero subrayarlo. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a Elena.